Hola, yo soy Cristina Sánchez. Hola, yo soy Dara Vivas. Y en este video vamos a reaccionar a la última canción, bueno, la última oída musical de Luis Fonsi con Sebastián Yatra con Niki Jam. Que wow, en realidad tremendos tres artistas juntos. Exacto. Sebastián Yatra no me suena mucho con los otros dos por el tipo de música que hay, aunque lo vemos cantar esa canción... Son bien románticos. Bueno, ahora ese nuevo disco de Sebastián es como más romántico igual que Luis Fonsi, entonces quizás... Ah, pero, verdad. Verdad que Luis Fonsi también tuvo su época. Son años mozos. Sí. Pero aunque sí también vimos, o sea, está ya otra vez que lo pienso en el video que siempre se me olvida el nombre de que hacen la fiesta. Oh, oh. Creo que con Mauro y Ricky también tiene una canción así movida. Creo. No me acuerdo tampoco. Pero sí, este, se llama Date la Huerta. Así que vamos a ver el video en uno, dos, tres. Oh wow, tipo Mad Max parece. Sí, un desierto. Me acuerdo un poco el video de Lali, de Una Nav. Sí, sí. Sí, sí. 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 Date la Huerta, mami. Dímelo Fonsi. Dímelo Fonsi. Date la Huerta, mami. 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 Está buenísimo la canción. Sí, está muy cool. Esto lo vemos, o sea, que te pega ya en un lado. Sí. La Huerta, mami. Mami. Y ella me sacó el animal Si me dea yo te puedo llevar De Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela ¡Yay! ¿Estás bien, Lorto? Sí, eso me estoy esperando yo ¿Cuánto entra Sebastián en esta canción? No, para que se vea Bonita en el vaca Exacto Ese es su aporte Bueno, pero tú no tenés los poros ¿Nada o no? ¡Ay, Lorto! Síguete moviendo Síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento Síguete moviendo Ya atrás, ya atrás Ya atrás, ya atrás Ya atrás, ya atrás ¿Estás bien, Lorto? No se equivoca Vuela, no me pegué Y la ves en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que estás loca, a ti te pones loca Vacílalo, vacílalo Ya llego yo, ya llego yo Sos una princesa bien mala y traviesa Con esa hermosura de pies a cabeza Así que date la vuelta, mami Suéltate el pelo conmí Date la vuelta, mamita Hey, hey, hey Date la vuelta, mami Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta, mamita Date la vuelta, mami Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Cómo se congelará vos este momento Síguete moviendo, síguete moviendo Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro, siente lo que siento Síguete moviendo, síguete moviendo La noche está tan perfecta, qué bien te ves Qué bien te ves Ven y date la vuelta por mí otra vez Estuvo bueno, yo creo que va a ser un hit Que es lo que uno espera de estos artistas como Bifoncini y Guillaume Tú esperas 100% que la cosa pegue Y creo que hiciera un buen trabajo, un ritmo pegajoso La letra está fácil de aprenderse Pero sí me decepcionó un poco Que la participación de Sebastián no fue tanto como esperábamos Totalmente de acuerdo Eso es lo que iba a decir O sea, la canción me gusta bastante Me gusta bastante el ritmo Este... Pero no sé qué pinta Sebastián ahí Pues Es medio incómodo Porque no entra hasta como que A dos tercios de la canción Exacto Entonces es como parece como que Un dúo y un tercero Que se está tratando de meter en el medio Ajá, exacto Y ni siquiera se nota su voz en los coros Porque quizás su voz es muy parecida a la Liffonsi O algo así O como en tonos muy similares Entonces como que no Se ve tanta la diferencia como no sé Ay, cómo se me olvidó ahora el término Pero... Pero bueno, sí, no sé Se veía muy bello En el video fue muy guapo Me gustó todo su hop Sí Me gustó mucho que Que todo era como que medio anaranjado Y después... O sea, todo como que el mismo tono Y después estaba el carro rojo Exacto Que era como lo que resaltaba así Ajá Me gustó mucho Y después en la noche Era más como que El amarillo resaltaba más con las luces Y después estaba el sofá Este... Y también en la noche Era todo como que Los movimientos eran más bruscos Y era cuando bailabas como más Ajá Como por lo menos Cuando Luis le daba la vuelta A la chama varias veces, ¿no? Exacto Eso también, date la vuelta Y le daba la vuelta Este... Pero sí O sea, la canción buena Pero Nicky y Amaro Perdón, Sebastián No sé Tal vez No fue tu mejor Y creo que lo más chimbo De que él no esté tanto en la canción Es que esta es una... Bueno, sigue siendo pues Una muy buena oportunidad para él Para entrar al mercado de Estados Unidos De hermano de Luis Fonsi Nicky Amo Que bueno Luis Fonsi es pretorriqueño Entonces es como muy conocido aquí En el mundo latino Y sus canciones suenan mucho En el radio Y cosas así Entonces como que siento que No... No esa oportunidad No se aprovechó además Sí Sí Me pregunto... ¿Cómo habrá sido? Exacto ¿Qué? Porque es que es raro Que ni siquiera haya tenido Como que tal vez una línea Al principio de la canción Exacto O sea, un distribuido muy raro Sí, sí, sí A mi opinión igual Bien raro esto Pero... Pero bueno Estuvo... Pero tremenda producción Por lo menos Sí, de verdad que sí Como estaba filmado ¡Wow! Eso sí Increíble Increíble, de verdad que sí Y bueno Esta fue nuestra canción A Luis Fonsi Nicky Jam Y Sebastián Llatra Su canción Date la vuelta Espero que les haya gustado Nos pueden encontrar ahí Twitter, Instagram, Facebook También Spotify Como siempre en la cajita de la descripción No se olviden de darle like a este video Y suscribirse ¡Chau! Bye! Chau!